¿Qué es el Divino Masculino? Si hiciste alguna demanda donde tenías que ganarte tu dinerito o el reconocimiento, lo que haya sido, se te va a solucionar. Mensaje a mis ángeles, mis guías espirituales, seres humanos para las almas y demás gemelas. Bueno, te dicen, entra en equilibrio todo lo que has manifestado, te van a llegar bendiciones, tienes sueños premonitorios, ahí está la amistad. Te dicen nuestros ángeles, tu equilibrio te llevó a la manifestación, a que te lleguen todas esas bendiciones de nuestro amado universo. Ahí está que te llegan, ahí está que vas a estar contemplando, vas a tener amistades, vas a tener tus sueños, tus sueños de niño, vas a tener la concentración. Te llega trabajo y abundancia. Lo que yo te estaba diciendo, si en algún momento perdiste tu trabajo, no te valoraron, no te dieron el dinero que debió haber sido. Y bueno, ahí está que todo se va a solucionar. Si son problemas en la familia, es como ahora sí vas a ver. Les estuve diciendo desde la semana pasada y esta que iban a estar viendo los motivos, las circunstancias, todo lo que está oculto para que entren en equilibrio, puedas manifestar. Vuelvas a tener esas bendiciones que por derecho divino te corresponde. Tus sueños te lo están diciendo divino masculino, posiblemente estés soñando mucho a la divina, ahora es como ya estés más tranquilo porque es por destino. Ahí está que estás en armonía con amistades, posiblemente se te acerquen ya como los niños, las mascotas o veas algo y digas, ah, qué bonito, qué tierno. Te están haciendo como esos sentimientos y los vas a poder expresar, esos sentimientos que no expresabas, ¿de acuerdo? Mensaje a mis ángeles, mis guías espirituales para las almas de amas gemelas en el aquí y ahora. Mensaje para las almas de amas gemelas en el aquí y ahora. Mensaje. Bueno, lo que yo te estaba diciendo, vas a estar trabajando, vas a estar viendo ese tipo de personas que posiblemente no te dieron el valor que querías. Avanzas hacia tu divina porque estás esperando una nueva oportunidad con ella, la estás extrañando, la estás añorando. Ahí está el emperador, ahí está que te alejas de personas, ahí está que por destino les corresponde estar juntos, ahí está que por destino les toca volver a manifestar su unión, volver a trabajar juntos. Ambos están sanando, ambos están trabajando, te llega la comunicación o avanzas a, ahora sí la quiero ver, me siento listo, capaz, me siento que ahora sí me diga lo que me diga mi divina, trataré de hablar con ella, trataré de decirle que vamos a tener una oportunidad, que trabajemos juntos en nuestra relación, que trabajemos en nuestra comunicación, que trabajemos juntos con fuerza, con valor y con mucho amor. Ahí está el emperador que regresa, regresa con su alma y ama gemela, ahí está que ya tomó la decisión, ahí está que encontró su equilibrio, empezó a manifestar la unión con su alma y ama gemela, sus sueños se lo están diciendo o está teniendo las señales de nuestros ángeles, donde puede ya acercarse, donde ya puede mandarle mensaje, ya tomó la decisión y es como no voy a retroceder. Voy a avanzar hacia ti, voy a darte la explicación, voy a decirte lo que quieras, te voy a abrazar tan fuerte, te voy a besar y te voy a decir cuánto significas en mi corazón. Ahí está el emperador que va a poner todo de su parte para reconquistarte, que así sea. Y bueno, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, es un jueves súper bonito, conéctate con nuestro planeta Venus para que te ayude a seguir manifestando este amor tan bonito, esto que llevas en tu corazón, divino masculino y la vuelvas a ver como cuando la conociste, con esa gran sonrisa y esos ojos que se te iluminaban, que así sea. Si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito. Gracias.